Música Dios le bendiga, es un gozo llegar hasta su hogar, si llegan a nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios, le prometo que lo haremos en ti justo en casa. Me gusta empezar con algo gracioso, me enteré de esta señora mayor que estaba cercana a la muerte y nunca se había casado, llamó a su pastor para hablar sobre su funeral y dijo que solo quería mujeres portando su féretro, el pastor la miró un poco raro y preguntó por qué, ella dijo cuando estaba viva nunca salí con los hombres y no voy a salir con ellos cuando esté muerta, dígala con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que tengo, Hoy recibiré la palabra de Dios, confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Y quiero hablar hoy de que descanse de sus enemigos. Todos tenemos cosas que vienen en contra, que intentan alejarnos de nuestro destino, y con la mayoría de lo que luchamos, no lo empezamos nosotros, nos fue heredado. Cosas como depresión, adicciones, ira, divorcio, los estudios muestran cómo eso puede pasar de generación en generación. Si su mamá se deprimía, hay una buena probabilidad de que usted luchará con la depresión. Si su padre era alcohólico, tenía cuestiones de ira, fue infiel a su esposa, esos son rasgos que pueden afectarlo. Como una mujer adicta a las drogas, queda a luz a un bebé, él puede tener las mismas adicciones de su mamá. No fue culpa del bebé, así es la vida. Lo bueno es que hay manera de ponerle el alto a eso. Quizá usted no empezó eso con lo que lucha, pero sí puede parar con usted. Dios quiere darle descanso de sus enemigos. Quiere ponerle fin a lo que está limitándolo. Pero hay algo que tenemos que hacer. Mientras aceptamos la disfunción como algo normal, nunca cambiará. Si usted ve esa adicción, esa depresión, esa descasez y lucha como su destino en la vida, no solo se atorará, sino lo heredará a la siguiente generación. Esto hicieron los israelitas. En Jueces 15, los filisteos habían gobernado por más de 40 años. Un ángel se le apareció a una joven y dijo, vas a tener un hijo y lo vas a llamar Sansón. Va a tener una fuerza sobrenatural. Libertará a los israelitas de los filisteos. Y conforme crecía, los filisteos podían ver que había algo diferente en Sansón. Cada vez que lo trataban de atar, rompía esas cuerdas. Era una gran amenaza para ellos. Así que los filisteos sitiaron el campamento israelita y estaban por atacar. Los hombres de Judá salieron y dijeron, ¿por qué vienen en contra nuestra? No estamos molestándolos, somos sus esclavos. Ellos dijeron, hemos venido a capturar a Sansón. Nos está causando problemas. Y en vez de reconocer que Sansón había sido levantado para liberarlos de los filisteos, en vez de decir, sí, es un nuevo día, ya no estamos viviendo más en mediocridad, ya basta de ser gobernados por este enemigo. Los israelitas estaban tan cómodos en la disfunción que fueron y ataron a Sansón. No fue atado por el enemigo, fue atado por sus amigos. Ellos dijeron en el verso 11, Sansón, ¿no te has dado cuenta que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué lo haces todavía más difícil? Estaba diciendo, este es nuestro destino en la vida. Sansón, ha sido así por 40 años. ¿Crees realmente que algo va a cambiar? Solo acéptalo. ¿Cuántas veces Dios nos está mandando a Sansón? Pero pensamos como los israelitas. Siempre estaré solitario. Joel, ha sido así durante años. Nunca venceré esa adicción. La he tenido mucho tiempo. Jamás saldré de deudas. Mi familia siempre lucha. Mientras que usted acepte la disfunción. Y aun cuando Dios le mande la salida, aun cuando un Sansón aparezca, usted se disurra de eso. Y debido a la limitación en sus pensamientos, ataron a aquel que fue enviado a liberarlos. ¿Estará atando usted su avance, por así decirlo? Atando su sanidad, su promoción, su abundancia, porque la disfunción es tan familiar. ¿Ha sido así tanto tiempo? ¿Qué piensa que es normal vivir deprimido, adicto, enojado, solitario? Este es un nuevo día. Quizá ha sido gobernado por esas cosas por años. Quizá le han sido heredadas de generaciones previas, pero ese no es su destino. Dios me mandó como a un Sansón. Está usando mi voz para decirle que es tiempo de liberarse, es tiempo de subir más alto. Lo que lo limitó en el pasado, no tiene que limitarlo en el futuro. Usted puede vencer esa adicción. Mira la fuerza más poderosa del universo soplando en su dirección. ¿Puede salir de la escasez? La lucha de no tener lo suficiente. Usted tiene semillas de grandeza. Fue creado para prestar y no pedir prestado. ¿Puede ser libre de la presión, autoestima baja, inseguridad? Dios lo coronó con favor. Le puso una túnica de honor a usted. Tiene sangre real fluyendo por sus venas. Que el pensamiento limitado no lo aleje de su destino. Usted no puede pensar. Esta es la manera como va a ser siempre y esperar subir al siguiente nivel. En esto es donde los israelitas fallaron. Tenían tanto miedo de los filisteos. Estaban tan convencidos de que iban a gobernar su vida entera que fueron con Sansón, su amigo, su libertador, y lo ataron. Cuando los filisteos vieron que estaba atado, lo fueron a capturar y pensaron al fin podemos relajarnos. Pero el espíritu del Señor vino sobre Sansón. Rompió esas cuerdas como si fueran hilos. Recogió el hueso de la quejada de un burro y aniquiló más de mil filisteos. Es interesante que no rompió las cadenas de sus enemigos, sino de sus amigos. Dios nos estaba mostrando que la gente más cercana a usted, los que lo criaron, su familia y amigos, le pueden decir, confórmate cuando te estás. No sabes que esas cosas nos gobiernan. Nunca obtendrás tu título. Jamás conocerás a la persona correcta. Nunca vencerás esa adicción. Como a Sansón, no pueden mantenerlo encadenado. Dios ha puesto una fuerza sobrenatural en usted para que cumpla su destino. Su familia, amigos, vecinos, no saben lo que hay en usted. No pueden evitar que suba más alto. Quizás sean buenas personas, sinceras, pero su visión es limitada. No caiga en esa trampa. Dios lo ha llamado a ser un Sansón, a liberar a su pueblo, a establecer una nueva norma para su familia, a romper cadenas que lo han retenido. Y a veces, no son nuestros enemigos quienes nos limitan. Nuestros amigos nos han atado. No toda su gente cercana podría estar a su favor. Pueden decir cosas desalentadoras. Solo, confórmate, la depresión está en su familia. Tu papá estuvo arruinado, tu vuelo estuvo arruinado, también va a estar arruinado. Sigo ofender, pero están tratando de atarlo. ¿Va a aceptar la disfunción conformándose con la mediocridad? ¿O va a decir, no lo creo, soy mejor que esto. Sé que el poder que está en mí es mayor que cualquier fuerza intentando detenerme. Cuando Dios sopló su vida en usted, lo destinó a usted para dejar su marca. Le dio el poder para romper cadenas que han retenido a su familia por generaciones. Y lo ha ungido como a Sansón para que tome terreno nuevo. Que la mediocridad no se vuelva normal. Quizá haya sido de esa manera hasta donde usted pueda ver. le tiene que poner el límite claro y decir, yo me hago responsable, no voy a vivir atado, mis parientes quizás estén atados, mis amigos quizás estén con la disfunción, mis colaboradores quizás estén bien, viviendo deprimidos, enojados, adictos, pero yo no. Voy a ser un Sansón. Yo voy a romper cadenas porque yo nací para hacer una diferencia. Alguien tiene que ser el primero en la familia, en no ser adicto, no salir divorciado, no huir de salario en salario, no andar por allí enojado y ofendido. ¿Por qué no ser usted? ¿Por qué no establecer una nueva norma? ¿Por qué no criar hijos excelentes? ¿Por qué no tener una carrera excepcional? Usted es su Sansón. ¿Ha sido preparado? ¿Ha sido facultado? Dios lo llamó a liberar a su gente. Segunda de Crónicos 14, un joven llamado Asa se volvió el nuevo rey de Israel. Su padre había muerto y entonces tomó el trono. Heredó una tierra que estaba llena con ídolos, santuarios paganos, monumentos a diferentes tipos de dioses. Su padre heredó el ceder, la disfunción y la mediocridad. Esto es lo que había visto al crecer. Eso era lo normal para él. Lo pudo haber continuado pensando, de esta forma ha sido siempre. ¿Papá estaba bien con esos ídolos? ¿A todos les gusta adorar? ¿Dios es diferente? ¿No voy a ir contra corriente? Pero Asa entendió este principio. Solo porque algo es heredado no significa que uno deba continuarlo. Solo porque alguien cercano a usted lo encadenó, por así decirlo, acceder a la disfunción no significa que deba mantenerse atado. Él sabía que estaba ungido para ser un sanzón, que podía romper cadenas, que podía tomar terreno nuevo. Y la Escritura dice que Asa quitó los altares paganos y también destrozó las columnas sagradas, además de derribar los postes dedicados a acera. Y es que Asa no aceptó la disfunción. No dejó que lo que fue heredado limitara su vida. Tomó la responsabilidad y dijo, de hecho, este ceder no empezó conmigo, pero va a parar conmigo. No inventó excusas ni pensó que tenía una razón para vivir así. Él marcaba una diferencia. No era pasivo, no lo hacía calladamente, destrozó los santuarios paganos y arrancó esos altares. Tomó en serio el hecho de cumplir su destino. Y porque hizo esto, el versículo 6 dice, el Señor le dio descanso de sus enemigos. Y si usted quiere descanso de sus enemigos, tiene que hacer lo que Él hizo y deshacerse de cosas negativas que han sido heredadas. En tanto que lo esté aceptando, va a luchar. La mala actitud, la ira, la adicción, muy probablemente, no empezó con usted. ¿Será usted el asa y lo quitará? ¿Será usted el que se levanta y diga, no voy a dejar que esta ira gobierne vida más? ¿No voy a aceptar la escasez, la derrota y lucha como mi destino? ¿No voy a aprender a vivir con depresión, ansiedad y autoestima baja porque yo voy a ser un asa y voy a destrozar esas fortalezas? Puede moler esas mentalidades equivocadas. Y si usted se vuelve un asa y no toma lo que le fue heredado como su destino, Dios le dará descanso de esos enemigos. Hablé con un hombre que había sido un alcohólico por casi 30 años, 22 años, había sido adicto a drogas y esas son las cosas que se siguen heredando hasta que alguien se levanta y decide ser un asa y hacer algo al respecto. Los estudios muestran que si su papá fue alcohólico, usted tiene 10 veces más probabilidades de convertirse en uno. Es un espíritu que va de generación en generación. 90% de la gente en prisión, uno de sus padres estuvo encarcelado. Alguien tiene que levantarse y romper el ciclo negativo. Y la razón por la que le dice que si su padre luchó, usted luchará es porque ven al padre equivocado. Cuando le entregó su vida a Cristo, se volvió una nueva creación. Quizá hay mucho equipaje negativo en su genealogía, pero ahora usted tiene un padre celestial. No está limitado por lo natural, tiene una fuerza sobrenatural. para ayudarle a vencer. Y ese caballero no era alguien religioso, no fue criado en la iglesia, pero un día cayó tan bajo, estaba tan desesperado que dijo, Dios, por favor, ayúdame. Fue una librería para tratar de encontrar un libro sobre encerar adicciones, sacó uno del estante y este otro libro le cayó en el pie. Fue muy extraño, no supo qué ocasionó que se cayera, lo levantó y era mi libro. Él nunca me había visto, no sabía quién era yo, pero lo empezó a ojear y a leer algunos pasajes y algo empezó a cobrar vida en su interior. Lo llegó a casa y aprendió lo que estoy diciéndole, que solo porque algo fue heredado no implica que usted debe continuarlo. Leyó ese libro en tres días y dijo que desde ese día nunca ha tocado otra droga y tampoco el alcohol fue completamente liberado. ¿Qué sucedió? Se volvió un asa. Él no aceptó la disfunción como lo normal y cuando usted toma esa decisión que ya es suficiente, no voy a vivir con adicciones, enojado, dejando que las cosas lo gobiernen, entonces Dios le ayudará a vencer lo que no podía vencer usted solo. Josué lo dijo así, no vencerás tus enemigos hasta que saques estas cosas. ¿Hay algunas cosas que necesitas sacar? Asa tuvo que quitar los ídolos que no agradaban a Dios. Este hombre tuvo que quitar el alcohol, las drogas que estaban destruyendo su vida. Mi papá tuvo que quitar una mentalidad de pobreza con la que creció. Si no lo hubiera hecho, no estaría yo parado aquí. Quizá usted necesita sacar el enojo, la envidia, los remordimientos. Y cuando diga como este hombre, Dios, no puedo hacer esto solo. Ayúdame a vencer esta adicción. Ayúdame a resistir la tentación. Dios, ayúdame a deshacerme de esta amargura. Cuando usted se humille y le pide a Dios que le ayude y luego como asa de pasos atrevidos para quitar lo que lo obstaculiza, Dios hará suceder cosas que usted nunca pudo ver que sucedieran. Él le dará descanso de sus enemigos. Y aquí está la clave. A lo que usted no ponga en alto, finalmente lo parará usted. Si no pone en alto esa mala actitud, lo va a detener. Si uno le pone un alto al enojo, la adicción, los remordimientos, eso lo alejará de su destino. si asa no hubiera puesto un alto a la difusión que le fue heredada, su vida hubiera sido una lucha constante, cuesta arriba. La traducción, el mensaje, dice, asa limpió la casa. ¿Necesita hacer algo de limpieza casera? ¿Está permitiendo que se queden algunas cosas que sabe que no son buenas? Mi desafío es, ponga un alto antes de que eso lo pare. No deje que una actitud criticona lo aleje de su propósito. Quizá todos en su familia son así. Reconozca que eso no es normal. No aprenda a funcionar en la disfunción. Quítela y Dios lo llevará a un nuevo nivel. No deje que una mentalidad de escasez, una mentalidad de pobreza, no lo mantenga en mi edocridad. Pero Joel nunca tendrá lo suficiente. Nadie en mi familia es exitoso. Dios quiere darle descanso de ese enemigo de escasez, ese enemigo de no tener suficiente. Y si se deshace de esa mentalidad limitada y empieza a tener una de prosperidad, una mentalidad de más que suficiente, sabiendo que el favor lo rodea como un escudo, entonces Dios abrirá las ventanas del cielo. Hará que la oportunidad, bendición, aumento, lo persigan. pero muy seguido pensamos que lo que está en el exterior es lo que nos detiene. Creo que si viéramos el interior y nos deshiciéramos de lo que sabemos que no es bueno, entonces veríamos el favor de Dios de maneras nuevas. Había un abuelito que se quedó dormido una tarde en la sala de la casa y sus nietos decidieron hacerle una broma. Tomaron un poco de queso de un aroma muy fuerte. Era muy intenso, olía muy mal y mientras dormía fueron a escondidas y con cuidado lo frotaron en su bigote justo bajo su nariz. En unos cuantos minutos despertó y pensó algo realmente apesta aquí. Salió de allí, se fue a la cocina y pensó aquí también apesta. Fue a su recámara, lo mismo, ¿por qué huele tan mal aquí? Finalmente, se salió esperando poder descansar un poco de la peste. Respiró muy profundo, sacudió su cabeza y dijo, caray, el mundo entero apesta. Esto es lo que sucede cuando nos aferramos a cosas de las que deberíamos deshacernos. Si usted quitara la mala actitud, la peste se iría. Si se quitara ese ceder, ceder a la tentación, la peste se marcharía. Mientras usted le permite que se quede, lo va a seguir a donde quiera que vaya. Si vive con culpabilidad, en remordimiento, reprochándose a sí mismo errores pasados, eso va a apestar su oficina, apestar su actitud, apestar sus relaciones. ¿Por qué no quita los remordimientos? ¿Por qué no se deshace de la culpa? No puede hacer nada acerca del pasado, pero puede hacer algo al respecto ahora mismo. Quizá necesite sacar la autocompasión, ha tenido algunas adversidades, atravesó por una pérdida, alguien le hizo daño, y si se mantiene enfocado en eso, su vida va a apestar. Quizá usted no lo sepa, pero cuando apesta, los demás pueden olerlo. Y cuando está ofendido, amargado, enojado, nadie quiere estar a su alrededor. Esa peste va a alejar relaciones nuevas y oportunidades nuevas. ¿Por qué no la quita? Puede que haya sido heredada, tiene una buena razón para sentirse como se siente, ha amargado su vida suficiente tiempo. No deje que siga amargándolo. La verdad es que todos tenemos cosas apestosas, alguna disfunción, algunos remordimientos, y he aprendido que la gente que sigue avanzando, la gente que sigue disfrutando su vida, la gente que es buena para quitar la peste. Quejarse de la peste solo hace que apeste aún más. Se queda enfocando en la peste. Enojado con la gente que lo lastimó, pensando siempre en que le hicieron daño, el problema es que esa semilla puede entrar en usted. Usted puede volverse eso mismo que no le gusta. Y cuando la Escritura nos dice que no tomemos ofensa, no solo para que no estemos ofendidos y no estemos amargados, si recibimos la ofensa, la semilla entrará en nosotros. Podemos convertirnos en lo que ellos son. Por eso es tan importante quitarlo, dejarlo ir. Dios será su vindicador. Dios le compensará por lo que no obtuvo, cómo fue criado, lo que fue heredado. Eso no tiene que alejarlo de volverse la persona que Dios creó. Un amigo mío creció en un hogar donde su padre no era fiel a su madre. Vio a su papá que engañaba a su mamá y este joven salió muy herido y confundido por todo esto y con el tiempo llegó al punto en que odiaba a su papá. No estaba cerca de él ni le hablaba. No podía esperar a ser bastante grande para irse de la casa. Se fue a la universidad, finalmente se casó y tuvo varios hijos propios. Unos cuantos años después empezó a engañar a su esposa, a cundeles a sus hijos lo mismo que tanto odiaba respecto a su papá. Y eso es lo que sucede cuando nos aferramos a cosas que deberíamos soltar. La semilla puede entrar en nosotros. Tiene que hacer lo que hace y decir, la estoy quitando, no vivo enojado, ofendido, dejando que esa difusión afecte a mis hijos y a mí porque voy a marcar una diferencia. Me estoy haciendo responsable. Había una joven en la escritura llamado Levi. Tenía muchos problemas, estaba enojado, era deshonesto, engañaba a gente. Una vez, alguien abusó de su hermana, era algo muy serio, estaba muy enojado y fue a la ciudad donde eso sucedió. Le dijo a los líderes, todo estará bien, los perdonaremos si todos los hombres se circuncidan. Ya que lo hagan, entonces haremos la paz y actoremos como si no hubiera pasado. Estuvieron de acuerdo. Los hombres se circuncidaron. Mientras estaban sanando, como ellos no se podían defender, Levi y sus hombres vinieron y aniquilaron el lugar entero. Los había engañado. Lo interesante es que el padre de Levi fue Jacob. Usted recuerda que Jacob era un engañador. Le estimó a su hermano su derecho de nacimiento, engañándolo a cambiar su herencia entera todo por un tazón de sopa. Bueno, el hijo de Jacob, Levi, era como él. Pero si va una generación atrás, la mamá de Jacob, Rebeca, era igual. Cuando su esposo Isaac estaba por morir y por dar la bendición que pertenecía al hijo primogénito, Esaú, Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Inventó un plan para engañar a Isaac. Él no podía ver. Estaba casi ciego y le dijo a Jacob que se vistiera como Esaú. Se aseguraron de que oliera como su hermano. Luego ella dijo, ahora, Jacob, entra y dile a tu papá que eres Esaú. Él lo hizo y recibió la bendición que pertenecía a su hermano. Pero el engaño, la deshonestidad que empezó con Rebeca, fue heredada a su hijo Jacob. Él era deshonesto. Ahora su hijo Levi era de la misma manera. Así que, parecía que eso iba a seguir siendo heredado. Pero un día, Moisés estaba en una montaña. Acaba de recibir los diez mandamientos. Y cuando bajó, los israelitas estaban celebrando una fiesta. Habían hecho un becerro de oro al que estaban adorando. Cuando Moisés lo vio, se puso furioso. Vio los acababa de liberar de la esclavitud. Había partido el mal rojo y ahora sus dos millones de personas adoraban a un ídolo. Moisés sacó su espada y dijo, ¿Quién está de parte del Señor? De toda la gente allí ese día. Los líderes de las diferentes tribus de Israel no dijo nada. Josué no dijo nada. Aarón no dijo nada. La escritura dice, los hijos de Leví hablaron y dijeron, Moisés, nosotros estamos con el Señor. De hecho, estaban diciendo, este es un día nuevo. Vamos a ser definidos por nuestro pasado. No vamos a dejar que la forma como vivieron nuestros padres, como vivieron nuestros abuelos, lo que hizo nuestra bisabuela, no vamos a pasar esta disfunción a nuestro linaje familiar. No vamos a poner y hacer lo que es correcto. Ese día, ellos rompieron una maldición generacional y empezaron una bendición generacional. Y debido a esa decisión, Dios dijo, de ahora en adelante, todos los sacerdotes vendrán a través de la tribu de Leví. En el libro de Génesis, fueron malditos por su abuelo. En el libro de Levítico, fueron la gente más bendecida y honrada. Es lo que sucede cuando usted se deshace de cosas negativas que han sido heredadas. No solo tendrá descanso de sus enemigos, sino que establecerá una nueva norma para su familia. Todo empieza cuando elimina lo que está siendo obstáculo. ¿Necesita eliminar el enojo, la deshonestidad, una mentalidad equivocada? Quizá no empezó con usted, pero puede terminar con usted. Y puede que haya mucho equipaje negativo en su genealogía. Y usted diciéndole hoy, ¿Quién está de parte del Señor? Si usted se levanta y dice, yo estoy marco una diferencia, entonces creo y declaro que como a los hijos de Leví, Dios va a promoverlo y a honrarlo. Como a Sansón, va a romper con cadenas que retuvieron a su familia por generaciones y como al rey Asa, Dios va a darle descanso de sus enemigos en el nombre de Jesús. Y si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que usted nació de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar. Nos llega de los autores bestseller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelhosting.com diagonal español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!